Agarrón de pareja Esto se llama El amor El amor colegial Que bonito Cumbia Villa la luna Villa el sol Borro fantasma Cabecito el corazón Panaswicho Panalito y under Si señor Para mi copa del uva Todos los yogos sabrosos Ahora ¿Cómo dice? Sa, 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 sale Esta noche Para Grisa Y sabor Lupita Amor, amor, amor Amor manjatero Si señor Siempre sincero Para los borros luz Para los chavitos Niñas madres De mi Javiercito Porque llegó el día Llegó Laura Llegó tu manda seguidora Dos de once y cuatro Puro macabero Puro macabero Puro macabero Sale No me importa que ya Te amo solo a ti Para Adriancito Chuyito Lisbeth La pequeña Naye Visecita Citali El manteca Zamanero Sarrafi Zapaluca Para el barman de Soya Mi compadre Ya que se trajo tequilita Vamos a bailar Esta noche bonito Dice así Sabor Vamos a ir Un día Solo para Andercito Comor Fantasmas La mano se te quita Que te dan Para mi chica Sonrisas Inse a Galicia Vamos a bailar Para Inse a Galicia La chica Sonrisas Háblame duro Manito Para el pollito Vivo sin amor Onda amigo Para el pollo Tomache Vámonos ya 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 El famoso Cala Ajá Para la niña de los que La niña del barrio Para Marquitos 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 Vamos a ver El amor colegial Ay el amor Súbale papá Viene 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 Esa noche Vámonos ya Vámonos ya Van a Panetón Los caballos cochinos Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Van a Solita San Garí Y San Garí Sí señor Dice Ahora, vamos a bailar Vamos Vamos a bailar El coquise para Luis Oléver Sale Para las 5 de mayo Ya presente Bueno, si hermanito lo leo o me lo gritan Un tantito, hermanito Para las 5 de mayo El famoso Campo Sime Para Gaby Reus Peña y Fernasquito Para Mario Neri Pocky, Braña, Roddy Para los famosos perros De la CG Lo leo o me lo gritas Ahí está Vamos a bailar Primo y sabor, Ángeles Su pequeño Brian Frimo sin amor Sueñas sabrosos Ahí está, manito, ¿ya ves? Vamos a bailar Porque no la bella como las flores Hermosa como las rosas Party, mi preciosa Salomé Siempre la más hermosa Sí, señor Vamos Para la profesión perfecta Para Cristian Ecclini Para Gasparín Buenos inocentes de Teguino Háganla presente Hoy Vamos a bailar Entre luces y luces y gales Todos van a mis carnales Héctor Díaz Guicho Baca de Viri Fernando Allí en el cielo La pequeña Sara Santa María Sotipa Cintelón Baila la cansable banda La que siempre rifa La que siempre rifa El famoso Simix Bibi Diego Lace Nara La niña del barrio Mari Muñoz Garbelita Niñas de Cristal Araceli Niñas de Cuidado Para José Peluches Tepensada Mariferina Fantasma Te amo solo a ti A ti ¿No que me ibas a cuidar? Ja, ja, ja Tomache Dale Van los morros Luqui Van vamos los Santi César Tengo patitas Zodíaco Kevin Wichito Kevin Cito Gringanita Romerita Van el rey Zamor Timberlin El pequeño Angelito Y Zamor Arely Gracias Ay, qué gringón